Mirad, os digo, Árabes Unidos, Abu Dhabi, Oman o Dubái. Marcos. Oman. Oman, correcto. ¿Quién escribió? Madame Bovary, ¿fue Tolstoy, fue Dumas o fue Flaubert? Flaubert, Flaubert. Flaubert, Gustav Flaubert, punto para ti. ¿Dónde está el teatro de Epidauro, que es, por cierto, precioso? ¿En Grecia, en España o en Italia? Patricia. En Grecia. En Grecia, correcto. ¿Qué es un fábulo? ¿Es un criado? ¿Es un ser mitológico o es un mentiroso? Marcos. Mentiroso. No es correcto, abre bote. Miguel. Es un criado. Es un criado, correcto. Encima ya de la señal acústica de final de ronda, Andrea se ha aprovechado de otro rebote, doble rebote. Bien, vamos a comprobar la clasificación. Ahí la tienen ustedes. Clasificación esta tarde, la caja fuerte. Quinta posición, Andrea, un puntito y de rebote. Tercera y cuarta posición, un empate entre Roberto y Patricia, dos puntos cada uno. Segunda posición para Marcos, cuatro puntos, por lo tanto, Miguel, seis puntos. Primer clasificado. Bien. Miguel, ¿quién te acompaña? Porque veo que ahí el sofá está como apretadito. Pues mira, amigos de Madrid, de Salamanca, de Valladolid, de todo. Javier, José Antonio y Santi. Bien. Tres piezas. ¿Es qué? Tres miembros. Tres piezas de nariz. Tres piezas de tela, ¿no? Eso. Bien. Y vas a compartir premio con ellos, Miguel, si ganas, claro. No, pero igual estoy mintiendo, como con las cajas. Igual mientes como con las cajas. Claro. Bien, buena táctica también. Miguel, ¿cuál es la caja fuerte que eliges? Pues, ¿qué me queda? Puedes repetir la que quieras. Ah, puedo repetirla. Pero hemos visto hasta ahora, vamos a recordar, hemos visto la número dos, la tres y la cuatro. Pues mira, como me gusta mucho, el cuatro. La cuatro. ¿Quieres repetir la cuatro, que es la que vio antes Roberto? Sí, sí. Dijo que el dinero no está. Bien. Por lo tanto, se va a quedar una caja sin abrir. Miguel. Venga. Puedes acercarte. Aquí tienes tarjeta número cuatro. Muy bien. Muéstrala, por favor, a nuestros espectadores. Igual. Oye, Miguel, ¿y en qué academia estudiaste tu interpretación? E interpretación, pues en el Instituto Académico Ana Obregón, que desde luego ya se convirtió en directora de Están Buena. Ahí estoy yo también, Yola Berrocal, ¿no? Yola Berrocal y Sonia Morroy. Muy bien, gracias, Miguel. Puedes pasar. Tienes respuesta para todos, ¿eh? Para todos. Venga, adelante. Suerte con la caja fuerte número cuatro. Gracias. Bien, es suficiente. Miguel, recoge, por favor, la tarjeta. Siéntate en la silla. Vamos a ver. ¿Estás listo? Estoy listo. 45 segundos. Empezamos. Quiero la verdad que guarda la caja fuerte número cuatro. Pues mira, estaba el dinero. ¿Cómo? Está ahí el dinero. Pero si Roberto decía que no. No, no, no. Está porque yo pensaba que Roberto estaba haciendo estas estrategias y todo esto para confundirme. Al final... Ya. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y tú no nos quieres confundir, ¿verdad que no? No, yo no, porque no es mi intención. ¿Cómo voy a venir a un concurso a hacer eso? Ya. Igual se te nota un puntito sobreactuado. Y a esto, sumándole que tu amigo Juan dice que eres buen actor cuando quieres y sumándole esta sonrisa que ahora mismo nos está regalando. Nada, pues yo a él le digo que si no me crees, allá tú. Ya. Lo que yo creo es que no eres un buen actor, si me permites. No. Vaya, Daniel, no me digas estas cosas porque estando ahí el dinero, y tú no me crees. Ya. ¿Y por qué le tiembla un poquito el labio superior? Es que se me quedan secos. Ya. Tanto hablar siempre hablo muchísimo. Bien. Buena salida, te puedes levantar, gracias. Miguel, devuélveme por favor la tarjeta. Caja fuerte número cuatro. Y aseguras que el dinero sí está ahí. Hombre, hombre, que está. 19.000 euros que podrían estar en la número cuatro, pero lo curioso es que Roberto decía que el dinero no estaba. ¿Qué opinas de la actuación o no? Miguel es un... Bueno, me recuerda a mí a Jim Carrey, de actor, de lo bien que actúa, pero en Mentiroso Compulsivo. Uy. En una película que se llama Mentiroso Compulsivo. Mentiroso Compulsivo. Me comporto yo como el Grinch, al final, con el dinero. Además tiene un cierto parecido, ¿no? A Jim Carrey. Yo creo que mientes y no quiero ir yo ahora a un notario, pero bueno. Bien, perfecto. Andrea, ¿tú qué opinas? Que es muy teatrero. Es teatrero. Sí, sobreactúa mucho y eso puede hacer que nos confunda y que pensemos que está mintiendo, pero yo creo que puede decir la verdad. Puede estar diciendo la verdad. Bien, Marcos. Yo creo que miente también. ¿Que miente? Sí, creo que la escuela, como él bien ha dicho, es una escuela mala. Ha hecho un movimiento de ojos muy rápido a ver la caja y yo creo que se ve un vistazo. Perfecto. Gracias, Marcos. Patricia. Yo creo que está en la caja 4. ¿Cómo?